Con el nuevo Concil Ultra Reparación con Serum Reparador, mi cabello está preparado para acompañarme en cada reto y afrontar el calor, la tensión y los sacrificios de cada día. Su fórmula con queratina líquida y vitamina E deja mi cabello hasta 10 veces más fuerte. Nuevo Concil Ultra Reparación. Búscalo también en Sashet. Hago lo que amo. Gracias por ver el video.